Durante esta versión de Expo Festival cabe resaltar la presencia de excombatientes que en su proceso de reincorporación comercializan productos de confección y para el consumo humano. Es una fundación que viene trabajando hace más de 10 años en todo el tema de aportar a la construcción de paz de la región Caribe. Actualmente estamos acompañando un proyecto que aporta a la reincorporación y a la construcción de paz y es apoyado por la cooperación alemana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania y lo venimos haciendo en el marco de todo este tema de implementación del acuerdo. Estamos trabajando con el gobierno nacional, con la ARENE, con Misión, con muchos aliados y sobre todo con las organizaciones de Bolívar, Sucre, Guajira y Cesar que están trabajando en pro de la construcción de paz desde sus emprendimientos. Precisamente están haciendo parte de Expo Festival con los emprendimientos, con las personas que pertenecen y que hicieron parte de alguna manera del conflicto armado. Claro que sí, estamos hoy aquí presentes en este valioso espacio que nos brindó uno de nuestros aliados, la Cámara de Comercio, que es Expo Festival. Aquí estamos con Artesanías de San Jacinto, estamos con Miel de Sucre, estamos con Tierra Grata, Confecciones, con Ecotour, con varias organizaciones. Son personas víctimas y personas en proceso de reincorporación que hoy se unen con un solo objetivo, que es aportar a la construcción de paz de nuestro país. Y esa realmente es la intención de todos los aliados que están detrás de todo este acompañamiento, fortalecer sus unidades productivas, fortalecer sus organizaciones y que este tipo de plataformas como lo es Expo Festival, permita no solamente vender sus productos, generar ingresos, sino también aumentar su relacionamiento interinstitucional y aumentar también sus posibilidades de vender y de crecer, porque solamente así podemos realmente pensar que tenemos un país, podemos tener un país en paz, desde la reconciliación, desde la construcción, desde el emprendimiento. Soy reincorporado de FARC, en estos momentos soy presidente de la Cooperativa Multiactiva para el Desarrollo Integral de los Montes de María. Hemos venido con un emprendimiento principalmente en artesanías, en la fabricación de hamacas de todo tipo, todo modelo, de mochilas, de bolsos, de sandalias, instrumentos musicales y toda la artesanía que se fabrica en nuestro municipio. Hasta el momento hemos tenido una muy buena vinculación con nuestra comunidad, de la cual hacemos parte de forma activa y agradecemos a toda nuestra comunidad y sobre todo a la Fundación Evolución Caribe y a todos los organizadores de Expo Festival, porque nos han brindado esta grandiosa oportunidad y esperamos que lo sigan realizando constantemente, porque son espacios muy importantes que nos permiten poder vender nuestros productos y darnos a conocer de nuestra reincorporación a la vida civil y que nosotros pues estamos dispuestos a hacer nuestro aporte de arena, como siempre lo hemos venido haciendo, por eso pues quiero exaltar una vez más estos espacios que son de mucha importancia. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.